¿Qué tal amigos de Telemundo Nebraska? Les saluda nuevamente Gaby Moreno y pues como podemos ver llegan las lluvias nuevamente aquí a Nebraska, llegando desde el suroeste, dirigiéndose hacia el noreste y el sureste de Nebraska. Tormentas eléctricas también, vamos a tener las mínimas para esta noche en Carny los 54, Granayla los 57, Norfo los 55, Susir y los 60, Omaha alcanzaría los 63, en el Lincoln los 61 y del lado este cerca de los 48. Las máximas para el día de mañana viernes en Carny se esperan los 76, Granayla los 78, Norfo de igual manera Susir y los 79, Omaha los 80, en Lincoln los 77 y del lado este esperamos cerca de los 70. Además para el día sábado un día nublado, máxima 78, mínima de 60 continuarán las lluvias y tormentas eléctricas.